Bueno no, la SAFE ha llegado para contarles todo lo que está sucediendo en el escenario competitivo de PUBG y la PSS 5 ha llegado a su final y es hora de conocer a los campeones y también a los representantes continentales para la PGC. Y antes de ir al programa no te olvides de suscribirte al canal, dejar un me gusta y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nada de lo que sucede en el escenario competitivo de PUBG. Podemos decir sin ninguna duda que la semana 3 fue la más disputada de la PUBG Continental Series 5 de las Américas. Con solo dos partidos para el final de la semana, Dignitas y Owes tenían dos victorias, el primero con 61 eliminaciones y el segundo con 60. Justo detrás de ellos con una victoria se encontraban Sonic con 58 eliminaciones, Fiuma con 57 y 300 con 54. Si alguno de estos equipos ganaba el partido, estaría muy cerca del primer lugar de la tabla. Pero Gloditas, que estaba más atrás con un triunfo y 38 eliminaciones, ganó la penúltima partida y alcanzó dos victorias. Sonic también logró alcanzar su segunda escena de pollitos en el último partido y con esto logró 11 eliminaciones, pero esto no fue suficiente para alcanzar a sus oponentes y en la tercera semana de la PSS quedó en el tercer lugar con un total de 73 eliminaciones. El segundo lugar fue para los Dignitas con dos victorias y 75 eliminaciones y el primero fue para Owes con dos victorias y 77 eliminaciones y un título apretado. En América Latina, Trogloditas y Fiuma lo hicieron hermoso. El equipo brasilero ganó la sexta y undécima partida con un total de 54 eliminaciones terminando en el cuarto lugar. Y el equipo de América Latina que brilla más en la competencia fue Fiuma, muy regular durante las tres semanas. Fiuma fue el sexto lugar de la semana tres, pero el cuarto de la clasificación global. Está entre los seis equipos clasificados para la PGC. El resultado de la semana tres para la PCS 5 Américas se verá así. Y el resultado global de la PCS 5 de las Américas teniendo en cuenta el premio acumulado durante el torneo fue así. Y con esto definimos los equipos que irán a representar Américas en la PGC y Owes garantizó su espacio colocándose el título de la PCS 5 para ser el primer equipo clasificado por Norteamérica. Fiuma representará América Latina por ser el equipo de nuestra subregión que obtuvo más puntos durante todo el año del calendario competitivo. Los otros cuatro lugares fueron llenados por Sonics, TSM FTX, Dignitas y Space Station Gaming, los equipos que sumaron los puntos de PGC durante el año considerando América Latina y Norteamérica. Buena suerte a nuestros representantes. En Europa podemos decir que tenemos un doble porque Virtus Pro garantizó la semana tres de la PCS 5 al igual que lo hizo en la semana uno y con eso se quedaba con el título de la competencia. Pero no pienses que fue fácil, muy por lo contrario, con dos partidos para el final de la semana tres, Face lideraba en la tabla siendo el único equipo con dos victorias, pero solamente tenían 36 sacrificios, muy por debajo de los equipos que estaban detrás. En el penúltimo partido ganó Question Mark con 14 eliminaciones y tomó el liderazgo. En el último juego Virtus Pro estaba en el sexto, necesitaba la victoria y también una diferencia de 13 eliminaciones contra Question Mark que tenía en 62 bajas. Para complicar más las cosas, Virtus Pro comenzó la partida perdiendo al jugador Luke. Pero no se intimidaron, corrieron sobre los oponentes, siendo el último equipo en el servidor. Virtus Pro se lleva la victoria con 16 impresionantes eliminaciones, garantizando el título por una diferencia de muertes. El resultado de la semana tres fue así. Con este resultado, los representantes de Europa para la PGC serían Face Clan, Navi, Team Liquid, Question Mark, Heroic, ENS, BBL, además por supuesto de Virtus Pro. Y en Asia tenemos una repetición. El equipo chino de Petricor Road, quienes ganaron la segunda semana, también se llevaron la tercera y con esto garantizaron el título de la PCS 5 de Asia. Y a diferencia de los campeones de Europa y de las Américas, Petricor Road ganaba con cierta facilidad. Los chicos comenzaron la semana ganando el primer partido del primer día, luego ganaron el primer partido del segundo día y se mantuvieron en la parte superior de la tabla por el resto de la competición. La tabla de la semana 3 de la PCS 5 de Asia se vería así. Con este resultado, Petricor Road ganaría 54 mil dólares en la PCS 5. Y para tener una idea de la ventaja, Multicircle Gaming se llevó 22 mil 500 dólares, quedando en el segundo lugar de la tabla después de las tres semanas de la competición. La lista de los equipos asiáticos clasificados para la PGC queda así. Y en Asia Pacífico, la disputa fue difícil durante el inicio de la semana 3, ya que fue una guerra abierta entre Baonam United y Arcángel Predator. Pero vamos al inicio, en la semana 3, Arcángel Predator obtuvo 2 victorias y 56 eliminaciones, es el mismo número de victorias y de bajas que obtuvo Baonam United. Pero debido a los criterios de desempate, determinaron que el mejor equipo colocado en el último partido sería el ganador, dejando Arcángel como el campeón de la semana. La tabla de la semana 3 de la PCS 5 de APAC se vería así. Y esto nos llevaría a otro pequeño problema. El resultado entre Baonam y Arcángel también emparejaría la cantidad de premios recogidos por ambos en la PCS 5 de APAC, terminando ambos con 41 mil dólares. Pero las reglas son claras, los equipos que empatan por la cantidad de premios acumulados, el primer criterio de ese empate es la cantidad de victorias a lo largo del torneo. Arcángel tenía 4 victorias contra las 7 de Baonam, quienes fueron el gran campeón de la PCS 5 de Asia Pacífico. Veamos cómo termina la tabla de clasificaciones globales para la PCS 5 de APAC. Con esto, los equipos clasificados del sudeste asiático para la PGC son Borinan United Esports, Baonam United, Arcángel Predator, Fury, Attack All Around y Unicorn Phoenix Danan. Y eso fue con el ojo en la save del día de hoy, recordándoles que si no te quieres perder nada de lo que sucede en las competiciones de PUBG, síguenos en nuestras redes sociales, así que valor y hasta la próxima.